En esta charla, el doctor Gustavo Jiménez Cerda compartirá detalles sobre cómo realizar la evaluación financiera de las empresas, cuyo principal activo es el capital humano, tal como sería el caso de un equipo deportivo, pero también podemos aplicar esto a empresas de tecnología. Muchas gracias. Bueno, pues como lo dijeron, yo soy de background financiero, toda mi vida en finanzas. Sin embargo, después de muchos años, llegué a la conclusión que lo más importante en las empresas es el valor de la empresa. No es ni las utilidades, ni que ganen partidos las chivas, ni nada. Lo que importa es cuánto vale la empresa. Y bueno, ahorita vamos a ver todo lo que lo integra, incluyendo obviamente los jugadores. Bueno, primero vamos a ver qué es la evaluación. La evaluación es el proceso de determinar el valor financiero de una empresa. O sea, saber cuánto vale. ¿Para qué? Pues para saber mejorar ese valor. El objetivo de todos los que estamos en una empresa es que valga más y más y más. El valor es el único fin sobre el que deberíamos estar todos queriéndolo maximizar, ¿no? Y por ejemplo, no sé si han escuchado ahí rumores de que el canelo va a comprar a las chivas. Bueno, pues ahí es donde. A ver, pues cuánto, cuánto dice aquí que vale tanto y cuánto quiere dar el canelo. No, pues no, ¿no? Pero bueno, si no tuviéramos esa evaluación, no sabríamos cuándo venderla ni nada, ¿no? Entonces, obviamente para las empresas privadas, o sea, para las que no cotizan en bolsa, hay que hacer un proceso de evaluación constante. Las públicas la tienen más fácil porque es el valor de las acciones en la bolsa, ¿no? Se multiplica por el número de acciones y ya tienes el valor. Está bastante tranquilo. Pero las privadas es más complejo porque hay que hacer todo un estudio de evaluación. Este proceso de evaluación, les voy a explicar muy rápido cómo es. Es complejo, pero vean lo sencillo y se les va a hacer fácil. Para el proceso de evaluación se usa algo que es el discounted cash flows, o sea, se descuentan los flujos de efectivo del futuro traídos a valor presente. Se oye muy, muy acá, rebumbante, pero la verdad es todas las utilidades transformadas a efectivo del futuro. Vamos a ver cuánto vale ese dinero el día de hoy y eso es lo que te da el valor. Para eso se hace una estimación de 10 años, o sea, se estima cuáles van a ser los ingresos de la empresa, sus gastos, ¿no? Y todos los componentes y después ya con eso que te da el flujo de efectivo, este, eso es ya el valor. Ahora, hay un valor muy importante que se llama la perpetuidad, es decir, tú estimas tus 10 años, pero las empresas no se acaban en 10 años, las empresas van a durar toda la vida, ¿no? Si no, se acaba el mundo antes. Parece broma esto, pero en nuestro cálculo de la perpetuidad tenemos que meter un valor. Ahora, con todo esto nuevo de que ya hay cálculos en donde dicen, por ejemplo, si la capa de ozono sigue variando a este ritmo, en 70 años vamos a morir todos de cáncer, ¿no? Obviamente, el ser humano se caracteriza por ser el animal que se adapta a cualquier tipo de ambiente y sobrevive, ¿no? Por eso somos los mejores. Entonces, en teoría vamos a ver, va a haber alguna forma de que subsistamos en el futuro aunque se abra la capa de ozono. O sea, nos vamos a ir a vivir a Marte o en el subsuelo o en naves así, este, tipo Wall-E o no sé, algo así. Pero vamos a encontrar una forma de subsistir. Entonces, hay un factor en esa perpetuidad, en el valor continuo que utilizamos para toparla, no dejarla ya al infinito porque sí es cierto que no vamos a durar al infinito. Pero no los asusto más con ese tema. La cosa es de que calculamos la perpetuidad, la traemos a valor presente y nos da el valor de la empresa. Entonces, si se fijan, es un poquito complejo, pero no es más complejo que una hoja de cálculo que con esos valores y hay que estarla actualizando mes a mes. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Cuando calculamos este valor de la empresa y la traemos a valor presente, nos va a decir cuánto vale. O sea, por ejemplo, cuánto valen OVNI Life y las Chivas, ¿no? Vamos a suponer que valen 100. Ahí pongan 100 millones de dólares, por ejemplo. Este, entonces, ese es el valor de mercado. Eso es lo que vale la empresa. O sea, en teoría, si llegara alguien a decirnos, oye, te compro OVNI Life y las Chivas, aquí están tus 100. Deberíamos decir, ok, pues está pagando el valor, está pagando el precio de lo que vale mi empresa. ¿No? Ya vimos esos 100 cómo se calcula. Ahora, ahí viene lo interesantísimo. Cuando vamos al balance, el que calculan los contadores, cada mes hay algo que se llaman los activos, ¿no? Recuerden sus clases de contabilidad que es el activo, ¿no? Y del otro lado tienen el pasivo y el capital. Bueno, esos activos son todos los derechos que tienen las empresas, los edificios, el efectivo, las cuentas por cobrar, etc. Todo ese valor que cada mes nos lo dan los contadores tiene un valor. Vamos a suponer que para el grupo tiene 20, ¿no? Entonces, tú dices, oye, ¿cómo es posible que si la empresa vale 100 y yo veo mi balance, dice 20 aquí en los activos, ¿dónde están los otros 80? ¿No? Los otros 80 están en algo que se llama el capital intelectual. Ajá. El capital intelectual. Todo aquello que no se puede ver ni tocar, pero está generando valor. En empresas como Apple, por ejemplo, este valor de ahí de activos totales es 10, ¿no? Y el valor es 100. O sea, es 9, 10 veces mayor toda la parte del capital intelectual. Ajá. Son cosas que no están en nuestro balance, simplemente están por ahí. Como ese valor es más importante que los activos totales, la función de los financieros recientes es ya pues esto de los activos totales te lo da, te lo da el RP, no te lo da tu software de contabilidad. Ya te lleva la contabilidad casi en automático. Ahora con con RPA y con inteligencia artificial, pues más ya hasta las declaraciones se hacen solas. Todo es como un robotito que te hace la contabilidad. Ahora el reto es algo bien complicado, que es el capital intelectual. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir el valor de las personas que lo integran, de los procesos, de todo eso que no está en ningún lado, pero obviamente está haciendo que las empresas valgan más y tengan éxito? Entonces, vamos a ver cómo es este proceso muy rápido. Entonces, lo primero aquí, pues está muy fácil. ¿Cuál es el capital intelectual? El valor de mercado que ya calculamos con nuestra hojita de Excel. Este, le restamos los 20 que nos da el contador que tenemos en los activos y por diferencia te da 80. O sea, ya sabemos cuánto vale todo aquello que no se puede ver ni tocar, pero no podemos controlarlo ni mejorarlo si no sabemos dónde está, ¿no? Ya que sabemos dónde está, acuérdense de la frase mágica de todo en la vida, que es todo lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Entonces, en base a ese concepto, vamos a identificar dónde están esos 80. Entonces, lo primero que hacemos es irnos a la propiedad intelectual, que es todo aquello que tenemos registrado. Por ejemplo, la marca de las chivas está registrada, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la marca de las chivas? Se hace un cálculo, ¿no? Un cálculo muy parecido al que vimos acá, pero solo para la marca chivas. Es decir, ¿cuánto estamos recibiendo de ingresos por prestar la marca, derechos, etcétera? Y se llega a un valor. Vamos a suponer que ese valor es 10. Después vienen todos aquellos activos intangibles que no son registrables, no están registrados. Por ejemplo, si nuestro director técnico de las chivas tuviera una fórmula secreta de una alineación triunfadora, pues no va y la registra. Vengo a registrar mi alineación triunfadora, no. Sino simplemente es un activo de las chivas que va a utilizar y en teoría, si lo dejas por escrito, esa alineación y todo, cuando se vaya ese director técnico, pues venga otro, lo puedes seguir utilizando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de ejemplos de activos intangibles. Pero está muy sencillo. Es lo que está registrable y lo que no. Esos dos sumados te da lo que es el capital de innovación. O sea, el 10 más el 15, el 10 más el 5 te da 15. Ahora, los procesos. Todo lo que son los procesos de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cómo contratar un jugador. Cómo irse a los partidos. El control de los gastos de viaje. Todo aquello que escribimos como políticas y procedimientos en la empresa tiene un valor enorme. Y es lo que hace que las empresas también puedan crecer de forma ordenada. Y financieramente viable, ¿no? Entonces, bueno, el capital de procesos se mide también en base a lo que está generando de valor. Hay unos cálculos ahí medio interesantes. Pero normalmente te basas en las horas que estás utilizando de personas. Por ejemplo, si el contador de las chivas hace un programita ahí en Excel que va a hacer que todos los jugadores metan sus gastos más rápido. Entonces, ¿cuánto vale eso? Porque se puede medir en base a las horas que van a tener de más para descansar los jugadores o X cosas. Entonces, se puede medir ese capital de procesos y llegas a ese 25. Si sumamos los 25 más los 15, nos da el capital de organización que son los 40. Ahora viene 15 que es el capital de lealtad. Que son todos los clientes, los fans. Por ejemplo, de las chivas que tienen 40 millones de seguidores. Ese valor de los 40 millones de seguidores. O sea, uno de cada tres mexicanos en teoría le va a las chivas. Yo no le voy a las chivas. Yo le voy al Necaxa, el sotanero. Casi. Está el Mazatlán, pero bueno, casi sotanero. Pero, por ejemplo, a ver, ¿a quién le va a las chivas aquí? Un poquitos. Bueno, dice aquí. La estadística dice uno de cada tres, pero bueno, aquí no. Pero allá en Guadalajara es tracaño. Entonces, todo ese valor se llama capital de lealtad. Y también hay formas de medirlo y llegar a esos 15. Si sumamos esos 40 y esos 15, nos da el capital estructural. Y aquí viene lo realmente interesante que es. Si yo le resto a estos 80, los 55, por diferencia me va a dar el capital humano. El capital humano son todas las personas que integran la organización. Desde el de limpieza, si está contratado, hasta el presidente. Todos los que están en la empresa hacen ese valor de 25. ¿Ok? Y después hay algo que se llama la cultura, que es importantísimo. Que se usa como un factor de, un factor. Por ejemplo, cuando lleguemos al valor final. Por ejemplo, si nos da 110 todos estos cálculos. Tú dices, a ver, no me puede dar más de 100. ¿Cómo es que me da 110 todos estos cálculos de acá? Ajustas en la cultura. Quiere decir que la cultura de la empresa está generando 10 adicionales. La cultura es algo, es algo que es bien difícil de explicar. Pero sé que los que han trabajado en empresas grandes viven la cultura de esa empresa. Son culturas muy especiales que hacen que las empresas sean muy exitosas o no lo sean. O sea, puede ser también que cuando haces todos estos cálculos, te da aquí este, te da un valor de 90. Entonces, ¿qué está pasando? Pues tienes que aplicar aquí en cultura un valor de menos 10. Quiere decir que la cultura de la empresa está destruyendo valor. Está bien interesante todo eso. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver. Ya que tenemos esos 25 de ahí, ¿cómo vamos a decir cuánto vale cada persona? ¿No? Cada persona que integra la empresa. Entonces, para el caso de las chivas, vamos a dividirlo en dos. La parte del staff, o sea, los que no son jugadores y los jugadores. El staff está bien sencillo. Ese porrateo porque se usan normalmente 1, 2, 3, 4, 4, 4 ponderadores, ¿no? Que es la experiencia en la industria. Por ejemplo, si el contador lleva en la industria del deporte 20 años, pues ya tiene 70 de calificación. Todo se califica del 0 al 100 en base a ciertos parámetros de cada uno de estos factores, ¿no? Experiencia en la función, pues si tiene poquitos años en la función de contador, pues ahí también se castiga. La escolaridad, si tiene carrera, maestría, etcétera. Y el cumplimiento de objetivos, que es muy importante, que es, a ver, si ese contador cada año tú le dices, a ver, tienes tres objetivos. Y cada año los cumple, ¿no? Entonces tú vas guardando eso y es importantísimo para saber cuál es el valor de esa persona. Al final, pues todo lo demás, digo, se importa, pero lo más importante es que cumpla los objetivos que se le están poniendo, ¿no? Entonces, por eso, si se fijan acá arriba, que viene el porcentaje de ponderación. Le están dando 15% a la experiencia, 25% en la función, 20% a la escolaridad y 40% al cumplimiento de objetivos. O sea, lo más importante es ese cumplimiento de objetivos. Entonces, saca la calificación ponderada, de esos 25 que veíamos allá, solo 3 vale el staff, ¿no? Y bueno, aquí te saca el valor de cada persona. Pero chequen cómo pueden tener el valor de cada uno de los integrantes. Está súper interesante. Pero de repente alguien te renuncia. Oye, ya me voy. Este, ya me voy, decimos. Bueno, a ver, ¿cuánto cuesta subirle el sueldo a este cuate, no? ¿Lo retenemos o lo dejamos ir? Bueno, nos vamos a los valores. Está increíble. Porque si no, no hay forma de saber tomar una... Cuando alguien se quiere ir, pues dice, me cae bien, no me cae bien, me sirve, no me sirve. En cambio, si tienes un dato en donde puedes basarte para ese tipo de decisiones, está increíble. Este, bueno, y ahora sí llegamos a los jugadores. Y aquí es donde, donde dicen, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la ciencia de datos? Ahorita ya vamos a aterrizar ahí, ¿ok? Entonces, esto es, por ejemplo, un equipo, ¿no? De las chivas, por ejemplo. Entonces, tenemos... Si fijan, la ponderación más importante está aquí donde dice rendimiento en campo. O sea, no nos importa... Sí nos importa lo demás, pero lo más importante es qué tan bueno es, ¿no? Cuando dices qué tan bueno es, en base a qué, necesitas tener un dato. Acuérdense que si nos remontamos al inicio de la plática, decíamos que todo lo que se mide se puede mejorar. Y bueno, ahora la tecnología ya nos permite saber qué tan bueno es, en base a ciertos factores, ¿no? Entonces, bueno. Primero, vamos a ver, se toman datos. Hay una herramienta que se llama Skill Corner, que va a tomar los datos de todos los jugadores que están en las principales ligas. Y empieza a medir ciertas partes, por ejemplo, cuánto recorre un jugador en los 90 minutos de un partido, ¿no? Y te los grafica en todo esto, ¿no? Y ya tú le dices, a ver, quiero saber de estos jugadores. Después, puedes tomar de otras ligas para comparación y tomas, este, pues, algunos de las chivas, ¿no? El Poncho Guzmán, este, Alvarado, Beltrán, ¿no? Y ves dónde se localizan y empiezas a darles un valor, ¿para qué? Para poder calificar el parámetro de valor que veíamos allá, ¿recuerdan? Este, intensidad. O sea, hay ciertos factores que te dicen qué tan bueno es el jugador, ¿no? Este, aceleración, por ejemplo, qué tan rápido acelera el jugador cuando va a una jugada, importantísimo. Este, los sprints, ¿cómo hacen los sprints? Vean aquí, va al verde, está impresionante. Este, sprints, ¿qué otro tenemos? Tenemos metros por minuto, ajá, metros por minuto la velocidad en la que está recorriendo el campo. Y todo esto es medido con, con GPS, con las grabaciones de los partidos. O sea, y es este tipo, como este Skill Corner, hay varios. O sea, pueden escoger, ya hay varios en el mercado que te permiten tener toda esta información. Y no son así que digas, uy, carísimo, ¿no? La verdad es que no es nada caro para la información que te dan. Y cada vez va a ser más barato porque cada vez hay más ciencia de datos, hay más competidores y los precios empiezan a bajar, ¿no? Algo así hace dos o tres años. Inclusive para las chivas decíamos, no, espérate. Mejor aquí vemos, nos vemos jugar a ver quién es el bueno, ¿no? Pero ya ahorita han bajado mucho los precios. Entonces, ya puedes acceder a este tipo de herramientas. Este, ¿cuánto recorre de distancia en 90 minutos? Estos también comparados ahí con algunos jugadores internacionales. El promedio de la Liga MX, por ejemplo. Y bueno, ya que tienes todos estos parámetros que te dan las herramientas, es como puedes calificar esto de aquí. O sea, a cada jugador le vas a decir, a ver, en base a todos estos parámetros, que le vas a dar una ponderación en base a cómo crees tú que es importante para tu equipo. Los calificas y les pones un numerito ahí, ¿no? Entonces ya tienes tu primer factor para evaluar el jugador. Ahora, después tienes años óptimos remanentes. O sea, a ver, también si tiene 38 años, ¿no? Pues va a tener poca calificación aquí porque ya le queda poquito, poquito tiempo. Bueno, 38, creo que solo los porteros, ¿no? Pero, este, conforme se van, bueno, y Oribe Peralta, ¿no? Es que conforme se van acercando a una mayor edad, pues empiezan a valer menos, ¿no? Obviamente. Este, posibilidad de lesión. Y aquí viene otra parte importantísima. La posibilidad de lesión de un jugador es clave para determinar el valor. Porque si tú tienes un jugador que se enoja y cuando se enoja va y ya comete un foul a ver qué pasa, etcétera. Ese tipo de comportamientos hace que el riesgo y que la probabilidad de una lesión sea altísima. Y por lo tanto, imagínense, este, no sé si han escuchado de JJ Macías, que era, es el jugador con más goles en primera división a esa edad. O sea, la edad de JJ Macías, más que Hugo Sánchez y todo. Y sin embargo, pues ahorita está lesionado, ¿no? Y pues cuánto tiempo lleva ahí lesionado y cuánto tiempo iba a surgir, no sabemos. Ahora, ¿cómo podíamos haber predecido algo así en base a inteligencia artificial que pudiera ver el jugador? ¿Cómo llega a las jugadas? ¿Con qué pie llega? Etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, esta aplicación Zone 7 nos da ese tipo de, nos dice, este jugador tiene una probabilidad de 70% de lesionarse en el próximo año, ¿no? O el 15%, etcétera. Entonces, y te dice dónde, dónde se puede lesionar en base a cómo el jugador, cómo llega a las jugadas, este, con qué pie tira, si es zurdo, si es derecho, etcétera. Y también te dice cómo puedes, este, evitarlas, ¿no? Te dice, para este jugador te sugiero que haga 60 minutos de cardio, 40 de pesas, no sé, ¿no? Este, y, y bueno, también tenemos, ahí está, te da también, este factor es clave, el Future Risk Simulation, o sea, ¿cuál es el riesgo en el tiempo de que ese jugador tenga una lesión? Y en base a todos estos factores que te da esta, esta aplicación, que repito, como esta hay varias en el mercado, puedes calificar esta de aquí. Entonces, si el jugador, el software te detecta que tiene poca probabilidad de lesión, pues obviamente va a tener un mayor, mayor valor aquí, que va a hacer que al final el jugador valga más. O sea, el jugador que se cuida, que se cuida, pues vale más, ¿no? Que el que le vale y que se puede lesionar en cualquier momento. Ahora, ¿quién va a decidir eso? Si se cuida o no se cuida. La aplicación, la aplicación está buenísima. Después, la parte psicológica, porque también, este, pues el que se quiere pelear con el árbitro y le dice groserías y todo, pues también no vale mucho, ¿no? Entonces, la parte psicológica también es bien interesante. Y también, ¿qué tanto el jugador puede hacer equipo con sus otros jugadores? Porque a lo mejor tiene un pensamiento totalmente diferente al del equipo y no hace equipo y, pues no, en ese equipo no funciona, ¿no? Entonces, hay una serie de exámenes que se les hace y se hacen unas correlaciones entre ellos para ver ese valor cómo debe de ir. El exposure mediático, digo, parece broma, pero cuenta, por ejemplo, Oribe Peralta, ¿no? Muchos, oye, ¿cómo fue que contrataron a Oribe Peralta ya a la edad que tenía y todo? La verdad es que aquí en el exposure mediático, Oribe Peralta tenía 100. O sea, todo mundo lo conocía, ¿no? Por lo que había hecho en el América, etcétera. Entonces, cuando hicimos la evaluación, tú dices, a ver, ¿cuánto nos va a costar Oribe Peralta? Tanto. ¿Cuánto nos da el valor? Tanto. ¿Sabes qué? Contrátalo. Eso fue a la hora de la contratación. Sin embargo, ¿qué pudo haber pasado? Que cuando hicimos la evaluación, Oribe Peralta en su pasado tenía, por ejemplo, un 40 de rendimiento en campo. Y en la realidad, conforme fue pasando el tiempo, ustedes lo vieron en las chivas, pues no, no se dio ese rendimiento. Y este cayó casi a cero, ¿no? Entonces, a lo mejor fue una mala decisión, pero fíjense cómo ya sabíamos que fue una mala decisión. Dijimos, a ver, lo compramos porque en el momento que lo compramos, el valor nos daba dos millones, ¿no? De dólares. Y conforme fue pasando el tiempo, su valor se fue destruyendo y acabó valiendo nada, ¿no? Entonces, pero imagínense, si no tuviéramos una evaluación del capital intelectual, ¿cómo vas a tomar decisiones que te permitan generar más valor en la empresa? Es bien complicado. Entonces, regreso y lo repito nuevamente y acuérdense de esta frase, todo lo que se mide se puede mejorar. Y con todo, esto que estoy diciendo es lo que estamos midiendo, ¿no? Después tenemos la posición, que también es importante, ¿no? Si eres un medio, portero, porteros, son los que más valen, ¿no? Este, y bueno, después ya con eso, ah, después hay otra parte que se llama valor de mercado. Sé que en esta parte está interesantísima. Hay varias bases de datos que se pueden consultar y te dicen cuál es el valor de todos los jugadores en el mercado. ¿Cuánto valen, no? En base a algo muy parecido que hacen estos benchmarks internacionales en donde dicen, a ver, para mí este jugador vale un millón de dólares. Vale. Entonces, eso es lo que dice la base de datos. Entonces, si a ti el valor te da, por ejemplo, 1.19, ¿no? El valor en base a tus métricas internas. Entonces, dices, bueno, vale, vale un poco más que lo que cree el despacho internacional. Pero fíjense cómo, por ejemplo, de repente, alguien puede decir, este jugador vale 3 millones de dólares, pero según mis cálculos, vale .99. O sea, para las chivas vale .99. Entonces, si llega alguien y te dice, oye, te lo compro en 3 millones de dólares, lo más probable es que ese jugador se vaya. Porque tenemos una evaluación menor internamente que la que el mercado está viendo. Entonces, vean cómo esta cartita es oro puro para las decisiones de incrementar el valor. Vas tomando decisiones en el día a día, qué te conviene quedarte, qué te conviene cambiar. Si necesitas a algún jugador en una cierta posición, pues esto es oro puro, ¿no? Y bueno, pues regresando a la famosa grafiquita, ya vimos entonces cómo se comporta el capital humano, ¿no? Y cómo podemos ver cuánto vale la empresa en total, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, preguntas y respuestas.